Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. 23 Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37 En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y los suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó de un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, ¿qué quiere decir ábrete? Al momento se le abrieron los oídos, se le saltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, que bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Lo que había anunciado gozosamente el profeta Isaías se cumple en Jesús, que ha venido a anunciar al reino de Dios con palabras y señales. Jesús atiende la petición de la gente que la rodea y que se interesa por un sordo mudo que le trae a su presencia. Jesús abre los oídos del sordo para que pueda oír y escuchar, luego desata su lengua para que pueda hablar y expresarse. Jesús pone al hombre herido por el pecado, cerrado en su egoísmo, en su situación de apertura, para que escuche y pueda responder. Para que salga de su ensimismamiento y escuche la palabra de Dios y la palabra de los hermanos. Y dé cumplida respuesta a unos y a otros. Nosotros necesitamos como el sordo mudo que Cristo nos tome, nos lleve a un lugar apartado y que pronuncie su palabra divina. Ábrete, pues muchos de nosotros estamos sordos. Hemos escuchado la doctrina de Cristo sin lograr que penetre en nosotros y nos empape con su vigor. ¿Qué tapón tenemos? Algunos tienen el tapón de la soberbia, que les imposibilita para entender y vivir su mensaje. Jesús dijo, si no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Otros, el tapón es la vanidad, que les impide seguir a Cristo por el camino de la sencillez. Podemos tener el tapón del egoísmo, que nos impide oír lo que Cristo dice sobre el amor al prójimo y el espíritu de servicio que debe caracterizar a sus seguidores. Este tapón está de moda hoy, por eso hay tanta injusticia, robos, secuestros, corrupción, violencia. El egoísmo nos hace fracasar la convicción y el amor. Por este tapón estamos creando un mundo de hombres solitarios e insolidarios, donde el problema de uno no es el problema de nadie, sino de aquel a quien le afecta. Tenemos el tapón de la avaricia, por ella hoy se roba, se cometen injusticias, se vive la indiferencia, se secuestra, se han creado tantos grupos de crimen organizado, la política está infectada por la corrupción, etc. De todo esto surge la violencia, hoy tenemos una sociedad cada vez más violenta en nuestra sociedad e insegura. ¿Qué tapones obstaculiza nuestra audición para recibir la palabra de Cristo? Hay una sordera peor que la de tener tapados el oído y la de tener cerrado el corazón, la de hacerse el indiferente ante los pobres y marginados. El que se tapa los oídos para no escuchar el clamor de los pobres significa que no escuchó la voz de Dios. Es lamentable que muchos cristianos son sordos a la palabra de Dios y viven oponiéndose al soplo del Espíritu. San Pablo decía que porque creemos, por eso hablamos. Si verdad escuchamos la palabra de Dios, no podemos estar callados. Escuchar la palabra de Dios es aceptar su mensaje y su misión. Tengamos nuestro encuentro con Cristo, después escucharemos con más humildad la palabra de Dios, pues la fe se fortalece escuchando su palabra. Esto nos convertirá y nos llevará a crear comunidad y anunciar esta buena noticia. Aprendamos a escuchar a Dios y al prójimo, y después podremos hablar a los demás de nuestra fe y de Cristo. Que el Señor los bendiga. Palabra de la vida, confío en mi Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Si tú sientes con vida en la llave, camina en la ley de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.